Hola a todos, soy DomPJC y esto es God of War Ascension Buscando una partida, claro Vamos a ver que tal está el multijugador Un jugador todavía no lo he probado porque quiero grabar a gusto Y ahora mismo no Dentro de una hora, sí, me pondré a grabar Ah, bueno, cuando termine de grabar esto me pondré a grabar un jugador De todas formas quiero enterarme bien de los trofeos Porque si te dan un trofeo por completarlo en dificultad fácil O sea, perdón, en fácil, en normal Pues juego en normal, que si te dan también en difícil Pues entonces lo jugaré en difícil Que solamente te dan en el modo, yo que sé, titano ¿Vale? Suponiendo que sea ese el de mayor dificultad Que es cuando, como ya sabéis, en los God of War Cuando tú desbloqueas Cuando tú juegas en cualquier modo de dificultad Al principio del juego desbloqueas un nivel que es como hardcore ¿Vale? Mucho más complicado El más complicado Bien, pues si solamente hay un trofeo que sea de ese Que sea el más complicado Pues entonces da igual que lo juegue en fácil, en mediano En difícil, así que lo jugaré en fácil Si no hay ningún trofeo Si no, pues nada Ya que lo que a mí me gusta es divertirme Y la historia Los God of War normalmente Los juego tres veces Dos al menos Como mínimo dos veces Una siempre en fácil Y la otra ya en difícil O hardcore Al menos dos Lo normal es que sean tres veces Pero bueno El God of War uno me lo he pasado cuatro o cinco veces Cinco, creo Y el dos me lo he pasado cuatro veces Los de la PSP me lo he pasado dos veces nada más Y este me lo pasaré dos veces, supongo O incluso tres Eh, ¿cómo? O sea, son dos contra uno, eh Yo no digo nada Ah, no, son dos contra todos, vale Venga ya, tío Venga ya, hombre Por favor Venga ya Y me da, hombre Para mí A ver No, no, no Ahí está Te pillé, chaval Bueno, ¿y eso? Ah, ¿y quién lo ha matado? No, 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 no Bueno, chaval ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Lo habéis visto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha perdido la conexión Ah, vale Que ha muerto algo Ahí está, chaval Hasta luego Racha de tres Muy bien Y aquí tenemos vida Guay Y esto No sé muy bien Cómo es Pero bueno Ah, qué cabrón No, ¿y por qué A él a mí sí Y yo a él? No Vamos a ver Vamos a tranquilizarnos Uno se ha salido Y eso Venga ya Me han matado un toque No te jodes Tío Pero usted le quiere Ahí está Joder Bueno, chaval ¿Y eso qué es? Los dioses han intervenido No Cosas más raras Ay, tengo modo No Venga ya Qué cabrón No, tío Este tío Es un cabrón No No puedes pararlo Ahí está No No No, hombre No Bueno, chaval Que no Estoy empanado No Pero ¿y eso, chaval? Eso es muy falso Ahí está, chaval Toma Cabrín Cabrín Que eres un cabrín Toma cuello roto Venganza Faltan mil favores Si tengo que morir Ahí está Aparta Bueno, el chaval no O sea Como le gane con esto De vida No Me pilló Claro, tío Normal, ¿no? Venga, venga Venga, reaparece Rápido Venga Ahí está Chaval Vale Vale, no Tú Es que No Rechazado Lo ha rechazado El cabrón Venga, venga, venga ¿Pero qué ha pasado ahí? Venga ya, hombre O para mí O para mí ¿Se está curando o qué? Toma ya Sí, señor Trae aquí mi espada Hombre, trae aquí mi espada A ver, ¿esto qué es? Ah Oh, vaya gilipolle ¿Pero qué hace? O sea ¿Qué ha pasado? Hemos muerto Loto Para mí Vale, vale, vale Buena Buena, chaval Ahí está Bueno Me da igual Yo Chaval ¿Y eso? No Ah, coraje, tío Vale, vale El arma que hay ahí Verá, verá Cómo utilice No, 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 no Al carajo Pobrecillo Venganza Exterminador Cata fortuna Ahí está, chaval Se me está dando mejor Vamos Ay, que yo también lo he hecho Ahí está No Ah, bueno No pasa nada Chaval, estoy dando la del Tito, ¿eh? A ver, ¿este qué es lo que va a hacer? Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Buen trabajo Buen trabajo Pero yo tengo vida No No No, pero si le daba Ah, vale Que no se podía Para mí otra vez So pollo ¿Qué eres tonto? No ¿Cómo me ha dado? Bueno, chaval Que me está dando la del Tigre, ¿eh? Bueno Da igual No pasa nada Sí, tú utiliza eso Que no sepa qué Ala Llegué con los puntos Pollo Es innegable Bueno, pues Me he cargado Me lo he O sea 8-4 Está bien, ¿no? Proporción de 2 Bueno Bueno, no está mal ¿No? A ver Cuántos hubo y tal No sabía que era por puntos Yo creía que era por matar O algo Toma, chaval Casi al nivel 5 O sea, al nivel 3 He subido un nivel completo Toma ya Muchísimos puntitos Eso está muy guay Mira, mira, mira Toma Ja, ja Bueno, pues Espero que os haya gustado Esta partita Y... Bueno, ya disponible Vale, vale, vale Muy bien Y nada Eso Espero que os haya gustado Esta partita Y nada Hasta más ver Adiós ¿No? 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 Gracias.